Hola chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión os traigo como todos mis favoritos de la web de Look Fantastic. Todo lo que yo compraría si no tuviese y me interesase como esa temática. Voy a empezar por maquillaje porque siempre es como que empiezo por tratamiento, por no sé qué. Pues esta vez vamos al maquillaje. Voy a empezar con unos polvos que es que, eh... ¿Sabéis el refrán ese que dicen? Cuando el río suena, agua lleva, pues es real. Todo el mundo que escuchaba hablar de estos polvos era en plan, oh Dios, son maravillosos. Son los de By Terry de ácido hialurónico Hydra Powder. Que es esta maravilla. Son los que llevo ahora mismo puestos y no sé si creo que en la cámara igual no se aprecia, pero en persona es... Deja toda la luminosidad que tiene la base de maquillaje, el típico acabado jugoso que a todas nos encanta, por lo menos a mí, pero con sensación de ser la persona más matificada del universo. Yo utilizo muchas veces productos en crema y me encanta el acabado que dejan, pero a veces es verdad que te vas a apoyar así y de repente llevas medio colorete, por ejemplo, en el dedo. Porque es verdad que hay productos que son muy cremositos y dejan ese acabado jugoso, pero haces así y te los vas llevando. Esto de aquí consigue fijar todo el maquillaje en su sitio, que no parezca que llevas nada de polvo, pero que no tengas textura húmeda en la piel. O sea, o tacto húmedo en la piel. Es que son mis nuevos polvos favoritos, pero con diferencia. Era en plan, estos los tengo que sacar de cabeza en el vídeo del Black Friday, porque de verdad van a tener descuento. Ahora os digo el descuento que van a tener. Yo tengo un código especial para el Black Friday en la web de Look Fantastic, que es lucia.bf, y hay un 25% de descuento en todo el link que os voy a dejar en la cajita de información. Pero luego, por ejemplo, By Terry tiene un 25% de descuento con mi código y además os darán un regalo. Quiero decir, es una marca que no es especialmente barata, pero de verdad, de verdad, de verdad, si tenéis piel seca, probadlo, porque no os vais a arrepentir. Es que los amo, o sea, los amo, y estoy deseando que los probéis y me deis vuestro feedback, porque es que creo que os va a encantar. Y con un 25% de descuento real, creo que merecen muchísimo la pena. Pasamos a Kevin O'Kwan. Tengo que enseñaros dos cositas. Por un lado, la base de maquillaje, que además me parece que está bastante bien de precio, porque incluye, por un lado, la brochita, que es una brochita que está súper bien, es una brocha de base de maquillaje, que es estúpida, pero bastante moldeable, creo que se dice así. Entonces, te permite hacer muy bien circulitos para que la base de maquillaje se vaya fundiendo en la piel, y os estoy hablando de la Foundation Bal. Es esta de aquí. Os tengo que decir que me ha encantado porque es una segunda piel. Si os gustan las bases de maquillaje que no se noten, esta tiene bastante cobertura, pero a la vez, de verdad, la textura es en plan... Es como... no llevo nada. Tengo así la piel de perfectísima. Ese es el efecto, por eso me gusta tantísimo. Y para el día a día, me encanta esta base de maquillaje, me parece súper bonita. Tengo el tono Light FB 4.5, por si os sirve de guía. Ahora mismo yo estoy bastante blanca, o sea, no tengo ningún tipo de bronceado, pero me va súper bien, me encanta. El acabado es como mate luminoso, no es especialmente glow, pero tampoco es mate que reseque. Se supone que además tiene propiedades para hacerte ver la piel más tersa y luminosa. Eso no lo sé, pero el que el acabado es bonito, es bonito. Y ahora tengo que hablaros de esta paleta de rostro. Es lo que llevo yo ahora mismo en el rostro. Es la de Contour Book, The Art of Sculpting and Defining Vol. 3. No sabía que tenían más volúmenes, pero me gusta mucho. Tiene tres tonos para esculpir, que sinceramente este, ojalá algún día llegase a tener este bronceado para esculpir con ese, pero de momento utilizo este de aquí, que es un pelín más grisáceo me parece que este. Entonces este lo utilizo como justo aquí debajo y luego ya para difuminar hacia arriba utilizo el clarito. Me encanta. El colorete que hay aquí también es el que llevo y luego los iluminadores llevo una mezcla de los dos. Que en el vídeo de Haul os dije que era como lo que menos me gustaba de la paleta, pero también me gusta. Quiero decir, no me podéis decir que este iluminador no es bonito. Simplemente es que los otros productos son tan wow que estos son como más normales, pero son una maravilla. Esta paleta es increíblemente preciosa y ya os digo, es que encima el Kevin O'Kwan en concreto, me parece que el Look Fantastic está súper bien de precio. Otra de las marcas que para mí es como menos mal que el Look Fantastic la tiene es Smashbox. Era una marca que me obsesionaba muchísimo y me encanta poder comprarla sin ningún problema, ni de aduanas ni de nada. Ya sabéis que me encantan las paletas de rostro y esta no le he podido dar más uso. Es de Cali Contour o de Cali Palette, de Cali, de Cali, de Cali Contour. Y hay otra que tiene otros tonos, pero tiene un fucsia y tal y no me gustan tanto como me gusta esta. Tiene dos bronceadores, uno más frío, uno más cálido. A mí personalmente me gusta un poquito más el cálido, pero ya sabéis que yo soy así. Luego tiene este colorete que es como la cosa más natural y preciosa del universo y los dos iluminadores son finísimos, son súper delicados, son muy muy bonitos. Iluminan precioso sin dejar raya, simplemente dejan luz y me parece que es una paleta de 10 que ya veis que la tengo súper usada. Me la llevo a todas partes porque es que encima este colorete como pegado con todo es en plan no hay problema de lo que utilices. Quizá lo que menos utilizo es este polvo de aquí que es como para iluminar en esta zona, pero yo en esa zona no suelo aplicar polvos banana. Pero si os gusta, de verdad es maravillosa. Otro producto que no se habla tanto, por lo menos aquí en España, yo no he escuchado a mucha gente hablar de ellos, es de los labiales. Mirad, estos labiales son una locura de cómodos, de pigmentados, de duración, de todo. El primero que tuve es este de aquí, que es este rosa que se llama Spoiler Alert y es el rosa más perfecto del universo. Sabéis que yo no soy tanto de rosas, pero este rosa que es un rosa malva me parece que queda precioso y que le favorece a todo el mundo. Y luego decidí cogerme este que es el Bause, que este es como el rojo perfecto. Estás buscando un rojo que le quede bien a todo el mundo, que le favorezca a todo el mundo. Estos rojos que te hacen más guapa es este rojo, o sea, es increíble. Es que es el rojo precioso perfecto, ni muy naranja, ni muy fucsia, ni muy granate, no, 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 es como el rojo, es este. Y obviamente tenía que hablaros de las brochas de Smashbox. Todo el mundo está como loco con estas brochas y es que realmente lo merece. Para empezar, os voy a hablar de estas dos que son muy similares, pero digamos que con diferente tamaño. Por un lado esta de aquí, que es la de polvo, que es la Sheer Powder, y luego esta tenemos que es la By Double Cheek. Bueno, la forma es súper similar, simplemente una es para colorete y otra es para polvo. Si me tuviese que dar con una de las dos solo, me quedaría con la de colorete con diferencia, me gusta mucho más. Es verdad que la de polvo es como para aplicar una capa de polvo así, súper difuminada y ya está, pero a mí a veces me gusta concentrar un poquito el polvo en algunas zonas y esta es como que pum, media cara. Entonces, me quedaría mucho antes con esta, que también la podéis utilizar para polvo en zonas que os guste concentrar más o para colorete en zonas que os guste como el colorete muy difuminadito, que no lo queréis tan concentrado. Que os gusta el colorete más concentrado, como soy yo a veces que yo me aplico el colorete así, papapá, papapá, y luego igual ya difumino. Pues esta de aquí, que es la Precise Blast, es increíblemente maravillosa, la amo, la adoro. Porque es real, es súper precisa, no es muy grande y podéis aplicar por ejemplo el colorete con la puntita y luego al apretar hacéis ya circulitos y se va difuminando porque tiene la largura del pelo perfecta, cortada así como con mucha precisión y es increíble. Pero si sois por ejemplo de coloretes en crema, os recomiendo más esta, que es la Cream Chic. Tanto coloretes en crema como contornos es perfecta porque tiene la capacidad de difuminar de una forma súper delicada sin mover la base que hay debajo, que bueno, eso es súper importante porque de qué sirve llevar el colorete precioso y todo alrededor como la base movida. Pues esta es increíble. Y ya por último, os voy a hablar de esta de aquí, que esta de aquí tiene un corte súper especial porque tiene los pelitos en varias alturas y entonces la parte de arriba está menos tupida y esta va genial. Ellos lo llaman Precise Highlighting, entonces lo podéis utilizar para el iluminador pero va muy muy bien para el corrector. Para difuminar el corrector en esta zona lo hace increíble o para aplicar polvo y así, maravilloso. Morphe es otra de las marcas que va a tener un 20%. Morphe me encantan, todas sus brochas creo que tienen un precio genial. Sobre todo me gustan mucho las de ojos y quería enseñaros este set porque es que los precios de Morphe son alucinantes. Entonces, mirad, incluye todas estas brochas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho brochas que son increíbles, que son como las brochas que necesitas en tu vida para hacerte cualquier tipo de maquillaje, están aquí. Y encima incluyen este neceser que bueno, para ir de viaje y tal y llevarte los neceseres, los pinceles, las brochas y todo, está genial. Independientemente de que sea la colaboración que hizo con Jaclyn Hill o no, me da igual, o sea, a mí, quiero decir, ella me gusta pero no es por eso por lo que os lo recomiendo, sino porque es que de verdad, de verdad, de verdad, merecen un montón la pena porque es que para mí son unos pinceles calidad MAC, pero os hablo calidad MAC para mi gusto de la anterior, de la pincelería que tenían antes de hacer el cambio. Son maravillosos, son increíbles, difuminan perfecto, una maravilla. Otro producto que obviamente, si menciono Morphe, tiene que salir, que es el Continuous Setting Mist. Este producto, en teoría, yo creo que se supone que lo que hace es como que dure más tiempo el maquillaje. En realidad no pone aquí nada, simplemente pone que es un Continuous Setting Mist, o sea, una bruma fijadora continua. Yo no sé si siento que me fije el maquillaje o no, pero lo que sí que siento es que hace como que mi maquillaje esté más perfecto, se funda mejor con mi piel y además no me quita absolutamente nada del glow, incluso me añade un poco. Y con la bruma esta que tiene, que es como... es la bruma más maravillosa de todas las que he probado. Tengo muchos sprays que me encantan, que los adoro, que no puedo vivir sin ellos, pero como cosa placentera esta, pero de lejos. Y encima huele súper, súper bien y es que tenéis que probarlo. Otra de las paletas que anda que no ha dado mal por aquí es la 35G Bronze Goals de Morphe. ¿Por qué os la enseño? Porque la han sacado en lineal fejo, yo creo que es, ya no tiene este packaging como bronce, pero es negro. Y estas paletas de Morphe, para mí, merecen toda la pena del mundo, porque es que son súper baratas, tienen toda esta cantidad de sombras, que es que no las vas a gastar jamás. Si eres de tonos bronce, como lo soy yo, que esta paleta me la llevé de vacaciones en verano y de verdad, no la he podido utilizar más. Me parece súper práctica, tiene como todos los tonos de transición que puedes necesitar. Luego tienes dorados, tienes bronces, tienes marrones oscuros, tienes negro... ¿Qué más puedes necesitar? No, absolutamente nada. Entonces, me parece maravillosa, os la recomiendo mil y ahora, sabiendo, siempre era como, no les voy a hacer un tutorial porque fue una paleta que salió en esta colección, en la Bronze Goals, y se agotó así. Y era como, ¿qué voy a hacer un tutorial o voy a hacer nada con esta paleta si nadie la va a poder comprar? Pero ahora que ya está, pues igual así, cara a verano, me animo. Y ahora sí, voy a pasar a cosmética. Sabéis que Oskia tiene un sitio en mi corazón y lo va a tener toda la vida. Para empezar, si estáis buscando como una primera limpieza de por las mañanas, en textura como aceite gel, Renaissance Cleansing Gel de Oskia, esto es la cosa más maravillosa del mundo de te puedes estar limpiando la cara media hora, no te vas a cansar porque es tan placentero. El olor me encanta, el olor es así como a plantitas, os tiene que gustar ese tipo de olor, pero es maravilloso. Y luego además, como tiene una textura gel-aceite, es como que tus manos se deslizan súper fácil por tu piel y te puedes dar 35.000 masajes drenantes y de repente es como, uff, me voy a lavar ya la cara que me tengo que ir a trabajar. Pero ya os digo que es que es súper placentero. Ahora bien, yo esto como desmaquillante no lo utilizaría y de hecho ellos lo llaman clincher, no pone nada de que desmaquille ni nada. Y por ejemplo, yo me lo aplico también, pone que no te lo apliques por los ojos, pero yo sí que por la mañana al final acabo haciendo un masajito así en los ojos y ni me pica ni me hace absolutamente nada. Así que, esto es maravilloso. Otro producto que tengo nuevo, porque me lo han enviado nuevo, pero yo ya gasté el mío y es el Restoration Oil de Oskia. Mirad. De hecho, todo el mundo que conozco que ha probado este aceite es en blanco. Es el aceite. Es el mejor aceite del universo. No sabéis lo que me alegro de volver a tenerlo en mis manos. Este aceite, yo lo que hago es aplicar unas gotitas en la mano, lo calientas y te lo haces así en la piel. Y al día siguiente, tu piel es como... Tengo una nueva piel súper rellena, súper hidratada, súper preciosa y de verdad, de verdad, es que todo el mundo que conozco que lo ha probado es en blanco, no quiero otro en mi vida. O sea, tengo otros muchos que me gustan, pero es verdad que este, para mí, es el número uno. Y si ya os apetece darle un plus a vuestra piel, esta mascarilla, creo que de todas las mascarillas que he probado es de la que más me gusta, es la que más me gusta, sí. De ácidos y tal, yo creo que es la que más más me gusta. Es la Renaissance Mask. Bueno, esto de aquí es una especie de gel... No sé cómo explicarlo. Huele súper bien también. Todo huele bastante parecido, como todo muy a plantas, todo muy natural. Y esto de aquí te lo dejas 10 minutos en la piel, creo que son sólo 10. Sí, entre 10 y 15 minutos. La textura es súper viscosa, súper densa, pero no pasa nada porque no te tienes que ir a dormir con ella ni nada, te la dejas 10-15 minutos y al quitártela, tu piel es un culito de bebé maravilloso y lo que hace es como una esfoliación química. Pero dentro de las esfoliaciones químicas que he probado, no me parece súper agresivo, no me pica en la piel, como por ejemplo me hace la mascarilla de The Ordinary, que me parece buenísima también, pero esa pica y es muy fuerte. Esta me parece mucho más adecuada para pieles sensibles, por ejemplo. Y de verdad, de verdad, o sea, luego tienes la piel. Esta también, esta mascarilla, alguien se la vi que dijo que ya no podía vivir sin ella, que era muy cara, pero era en plan, la voy a seguir comprando. Y ahora vamos a pasar a pelo. En Christophe Robin van a tener un 3x2, que por cierto, llevo toda la vida llamándolo Christophe Robin, pero Christophe no lleva ninguna R al final, así que es Christophe Robin. Esta de aquí es el exfoliante lavante purificante con sal marina. Sabéis que amo este tipo de champús, me encantan. Este es, uff, huele un poquito a mar, no creo que es mi imaginación, pero huele súper súper fresco. Entonces, este de aquí lo que hace es, de verdad, de verdad, arrastra y limpia el cuero cabelludo, o sea, arrastra como todas las siliconas y todo lo que puedas tener, o todos, si utilizas laca, por ejemplo, sí que se fija más al pelo y así. De verdad, de verdad, esto es como, oh, Dios mío, qué maravilla. Otro de los champús que me gustan un montón es la pasta lavante voluminizante, que es esta de aquí. Tiene un aspecto marrón, que yo entiendo que de primeras no sea para nada la cosa más atractiva del universo, porque pues ponerse esto en el pelo no apetece, pero limpia súper en profundidad y deja el pelo luego bastante expuesto, quiero decir. No es los típicos champús que luego te dejan el pelo, oh, mira qué suave, qué tal. No, 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 te lo deja como muy abierto el pelo, yo creo que es para recibir luego toda la hidratación que le quieras poner. Entonces, por ejemplo, esta mascarilla suya, que os la he recomendado varias veces, es la mascarilla regenerante con aceite de higo. Esto es un lujo, os lo he dicho muchas veces por el olor que tiene. O sea, es que tú te aplicas esto en la piel y parece que te estés aplicando un perfume de estos de, no sé si habéis estado alguna vez, en Londres, no me acuerdo ahora dónde, ya no me acuerdo el nombre, pero bueno, da igual. En Londres, en Selfridges, por ejemplo, o en Harrods, en Harrods tienen zonas de perfumes nicho, que no son especialmente conocidos, pero son súper especiales. Cada uno tiene unas notas súper diferentes, quiero decir que si vas a llevar ese perfume, la gente lo va a notar, y va a notar que no estás llevando un Dolce & Gana, un tal, o sea, que son marcas también súper buenas, pero son como más comunes. Pues esto me recuerda mucho a ese tipo de perfumes, entonces esta mascarilla para mí directamente es lujo. Pero es verdad que tienen muchos sulfatos y resecan un pelín los productos de Christophe Robin, que para mí diariamente es algo que es totalmente indiferente, porque quiero decir, yo ahora lo he utilizado y tengo el pelo precioso, perfecto, y sí, luego lo trabajo. Pero, ahora os enseñaré con qué me echo el pelo, pero me voy a hacer ahora la nanoplastia, que os pregunte por Instagram si os apetecía que os grabase el proceso. Me dijisteis que si la mayoría, os lo pregunto por aquí también, porque es aquí donde lo subiré. Que además os dije la nanoplastia y me escribió una en plan, se dice taninoplastia, es diferente. Así que os lo subiré por aquí, porque es verdad que es un proceso que me echo ya varias veces, y que si me voy a ir a sitios de humedad, mi pelo real lo necesita. Porque también me hice una taninoplastia, y con la taninoplastia no note nada. Pero bueno, cuando te haces ese tipo de procedimientos, para que te dure más tiempo el tratamiento, tienes que utilizar productos sin sulfatos. Entonces, como tengo que utilizar productos sin sulfatos, para que dure más tiempo el tratamiento, lo que os quería enseñar es esta marca que se llama Sea Moisture, este es el shampoo, este es el acondicionador. Y yo esta marca la conocí gracias a una amiga que sigue, ella tiene el pelo rizado, y sigue en muchas Instagrams que hacen el método este curly, no sé qué se llama, que es utilizar todo producto sin sulfatos, sin siliconas, y todo como para que el pelo vuelva a recuperar su rizo. Mi intención no es recuperar el rizo, pero es verdad que estos shampoos son muy suaves, porque no tienen ni sulfatos, ni parabenos, ni eftalatos, ni parafinas, ni aceites minerales, ni colores sintéticos, ni petrolatum. Entonces, a mí todo esto me da igual, pero los sulfatos es lo que necesito que no lleve, y esto lo que hace es que dure más tiempo el tratamiento. También luego este otro producto de aquí, que es un living, que por lo visto en el mundo pelo rizado, es la cosa más común y más usada del mundo, utilizar este tipo de productos, porque por lo visto es como que te hacen la forma de tu rizo, o te ayudan a que el pelo esté hidratado, y te rizen el pelo, no lo sé muy bien, no estoy nada puesta en los rizos, pero sí, o sea, esta marca es famosísima. Así que hasta aquí mi vídeo de recomendaciones de hoy, para el Black Friday, espero que os haya gustado muchísimo, que os haya servido de ayuda, y por favor contadme con que pecáis. Como siempre, muchas gracias por verme, y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.